Muy buen día tengan todos ustedes, estamos felices porque esta mañana vamos a tener a un invitado súper especial que nos va a hablar de tantas cosas que están revolucionando en la vida de los escritores. Él nace en Perú y trae una gran trayectoria con todo este gran movimiento. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y Sus Libros. Él nace en Perú, reside pues en estos momentos, se encuentra en Estados Unidos, pero debido a las actividades que él trae con toda esta revolución que te acabo de comentar, realmente está pues marchando por cada uno de los países que han sido y siguen visitando. Él es empresario, comunicador y fundador de la primera feria virtual del libro. Esto inicia en julio en Perú en el año del 2020. Y estoy hablando del señor y muy joven Alan Morales. Bienvenido Alan. ¿Cómo estás Reina? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ya aquí estoy a tus órdenes. Gracias porque de verdad las actividades que hoy y en esta semana se están presentando han sido pues muy muy ajetreadas, muy correteadas, pero aún así Alan Morales, fundador de esta gran empresa, de la primera feria virtual del libro, se da la oportunidad de tenerlo aquí en El Autor y Sus Libros. Nos gustaría mucho saber cómo nace la idea de formar esta gran empresa. ¿Por qué en julio? ¿Por qué en el 2020? Bien, te comento que es una idea que tenía desde hace muchos años con mi socio César Salvatierra de poder hacer una feria alternativa a las ferias que se realizan en nuestro país, en el Perú, para poder brindar espacios y oportunidades, especialmente para que participen diferentes editoriales y librerías que no tienen las posibilidades, así también como autores regionales que no han sido invitados o que les gustaría también participar en una feria. A circunstancias, porque estoy hablando del año 2010, a circunstancias que ya pues nos toma la vida en ese momento, pues yo tomé otro camino, otro rumbo, y en el año 2020 nos volvemos a reunir para ya poder plasmar esa idea que había quedado pendiente. Yo ya con la experiencia también de organizar eventos en Lima, nos juntamos de nuevo y creamos una sociedad junto con otros autores que se llama la Confederación Nacional de Libreros, Librerías y Autores Regionales del Perú, de nombre CONA Libros. Y de este proyecto, perdón, de este grupo, nace el proyecto de realizar las ferias. Cuando ya íbamos a hacer la promoción o el lanzamiento del evento para poder promocionar la misma, vino la pandemia y tuvimos que cambiar un poco el plan, ¿no? Porque lo paramos un poco ya por el tema de la coyuntura del momento y decidimos, como veíamos que pasaban los días y la situación no se normalizaba, en hacer este proyecto que es la Feria Virtual del Libro. Y es así como nace esta feria en el mes de julio con su primera edición, la primera feria virtual del Libro Perú en el año 2020. Y gracias a las tecnologías, pues, también nos dio la posibilidad no solamente de brindar actividades relacionadas al Perú o de expositores peruanos, sino también que pudimos invitar a algunos expositores del extranjero. Con la misión que tiene este proyecto de abrir las puertas y de dar la oportunidad a las personas para que tengan una experiencia de participar en un evento o en una feria, esto ha hecho a que las personas que participaron en el extranjero se le dan cuenta que también necesitaban un proyecto similar en sus países. Entonces, les gustó tanto esta primera edición que hicimos en Perú, a pesar de haber sido muy chica a comparación de las ferias que ya estamos realizando actualmente. Disculpame que hay un perrito ahí, para que poder realizar este evento y poderlo llevar, como he dicho, este proyecto, a otros países. Lo presentamos a distintos organizadores de eventos para que se interesaran y tuvieran esta posibilidad de poder realizar este evento. Y es así como después, en ese mismo año, pudimos realizar de manera virtual la primera edición de la Feria Virtual del Libro México. Y ya después, así, mientras hacíamos una feria, empezó a agregarse más y a sumarse más y más personas. Empezó a agrandar de a pocos la feria. Y de ahí empezamos a recorrer el mundo, ¿no? Con otros apoyos de otros organizadores de eventos en distintos países que nos apoyaban para organizar el mismo. Y así, mientras ya trabajábamos con distintos países, se creó lo que es actualmente la Confederación Internacional del Libro. ¿Cómo es esto? Se tiene un programa, se tiene una planeación, pero llegan situaciones, y en este caso la pandemia, algo que nos limita a algunos. Porque esto también cambia el panorama y hace revolucionar. Se dice, lo dijiste ahorita, empieza en Perú y fue algo pequeño, pero ahorita se ha salido de control. Esto ha hecho que más países estén sumando, que la cantidad de invitados o la cantidad de participantes también sea algo extraordinario. Entonces, es algo que ha tenido mucha, mucha aceptación en las comunidades y en estos países. ¿Qué podemos encontrar en estas ferias virtuales? Pues sí, bueno, este tema o estas cosas, pues, ¿no? Se tiene que tener siempre un plan bajo la mesa, ¿no? Por la situación que pasábamos, que en realidad también fue sorpresa para todos lo que sucedió, pues, replanteamos el plan, ¿no? No podíamos dejar de lado porque ya teníamos también un compromiso, ¿no? Sobre todo con el grupo de personas con las que ya habíamos invitado y todo, ¿no? Claro que menos mal tuvimos todavía meses previos como para poder manejar este plan. Como yo ya estaba dedicado también con el tema de organizar eventos, ya más o menos sabía cómo se podía realizar algún evento en las redes sociales. Solo que en esa época, pues, muy pocas personas se dedicaban a tomar en consideración lo virtual y como que en ese momento, por el paso de la coyuntura, nos obligó, la vida nos obligó realmente a trabajar ya lo virtual. Entonces, pudimos cambiar y variar ese plan, ¿no? Y de por sí, te soy bien sincero, a principio, cuando realizamos la primera edición de la feria, no imaginábamos la magnitud que iba a tener este proyecto, de verdad. fue muy difícil, te soy bien sincero, fue muy difícil presentar el proyecto. Ya de por sí, siendo la primera vez un proyecto nuevo, era difícil para hacerlo de manera presencial y con la coyuntura y presentarlo virtual, pues, incluso se volvió más difícil buscando instituciones que quieran participar, invitando a personas. De hecho, sí tuvimos apoyo de muchas que sí pudieron participar, pero como te digo, la feria fue muy chica. Y quisimos darle, pues, otro, como una prueba, como un toque, también invitar a autores del extranjero, a expositores que quieran participar en este evento. Creo que eso hizo a que el proyecto poco a poco se hiciera notar, llamara la atención en las redes sociales. Y vimos que esta, la misión que nosotros tenemos con el proyecto, que se supone que iba a ser solo para el Perú, pues, también vimos la posibilidad que podía hacerse realidad, sobre todo para los otros países, porque, en realidad, la problemática con el tema del fomento de la lectura, de la enseñanza, de la pérdida, de repente, de la escritura, o de la lectura, incluso, es una problemática que lo pasan todos los países, en verdad. Al menos en Latinoamérica es así, y nos dimos cuenta de eso. Entonces, al llevar el proyecto a otros países, realmente aprendimos realmente mucho, y en cada feria es así, aprendemos mucho de la historia, de la cultura, de las experiencias que muestran cada uno. Y nos damos cuenta que esto se volvió como un evento tan abierto, en la que este tipo de oportunidades, pues, abren estos espacios para las personas, para que puedan explotar ahí su arte, o lo que tengan incluso que decir, porque no solamente es literatura, o sea, muchísimos tipos de actividades que nosotros mostramos en las ferias. Y es así como que se empezó a expandir. Esto, más que expandir, fue algo viral, algo viral en positivo, porque los escritores se quedaban en un área así ya estables, estancados, pero esto viene a revolucionar para que cada uno de ellos, pues, explote el potencial que hay dentro, empiece la liberación de cada uno de sus ejemplares. Y esto es algo que realmente ha motivado a muchos, sí, en el crecimiento de la lectura que se había detenido. Entonces, esto es algo que ha crecido y está en marcha, súper, súper avanzadas, para poder lograr los objetivos de cada uno de ellos. ¿En qué países se han realizado este evento? Bueno, más o menos te lo digo en orden, ya, porque de Perú fuimos a México, se hizo en México, se realizó en Argentina, se realizó en Colombia, en España, en Italia, en Reino Unido, en Estados Unidos, hicimos una feria para todo Centroamérica, hicimos en Chile, hicimos en Brasil, en Sudáfrica, realizamos feria en Panamá, otra feria en Uruguay, también en Bolivia, Francia, y ahora que se viene la feria en Portugal. Esta es la feria número 26 que estamos realizando de ferias, ya, estamos entrando con el proyecto a países nuevos, en esta ocasión Portugal, es un país que recién estamos haciendo su feria, su primera edición, y pues contentos, contentos, ¿no? O sea, seguimos con el trabajo, siempre respetando el idioma del país anfitrión, siempre lo hemos hecho desde la primera vez que, cuando hicimos, me acuerdo, la primera feria virtual del libro de Italia, respetando su idioma, ya de por sí estábamos acostumbrados a hablar en español, por los otros países, pero, pero ya de ahí, este, creo que la labor ha seguido ahí adelante, ¿no? con el respeto al horario, al del público, porque el público, la promoción que nosotros hacemos de cada evento es estar siempre basado al público, sobre todo del mismo país, ¿no? Y con el apoyo de cada organizador de eventos que tenemos en cada país, pues, nos hacen promocionar mucho el evento ahí, y para que ellos sean los que realmente disfruten, y a la final es no solamente ellos, sino a la final es todos, ¿no? Porque nos siguen de tantos países, de verdad, que, que están ahí detrás, y de saber a dónde vamos, qué feria viene, y todo eso, ¿no? Y con las diversas actividades que se brindan, pues, también. En dos años, estamos hablando de julio del 2020, a la fecha, llevan 26 ferias, 26 países a los cuales se ha, se han unido a esta, a esta bello, bella feria virtual del libro, y ahorita mencionamos que está en, en marcha, la feria virtual, la primer feria del libro virtual, en Portugal, que inicia y termina, ¿en qué día? Ha iniciado el 3 de marzo, y termina el domingo 19 de marzo. Son, son unos días, unas semanas, pero realmente, es una feria, que estamos, hora tras hora, con participantes, ¿quiénes podemos participar? ¿Quiénes? Son puros escritores, son puros libros, hablamos de gente, que se ha ido agregando, ¿quiénes podemos estar ahí presentes? Generalmente, como feria del libro, están invitados, todos los escritores, autores, poetas, narradores, quienes quieran ser parte, de nuestro evento, pero a la par, abrimos los espacios, también para otro tipo, de actividades, hay conferencias, talleres, en las cuales, cualquier persona, puede participar, y puede hablar, del tema, que ellos, deseen, hay, todo tipo, de presentaciones, artísticas, así que, cualquier artista, también puede participar, a las finales, como te digo, termina siendo, una feria, que abre las puertas, para que cada uno, pueda expresarse, y pueda, demostrar su creatividad, su arte, entonces, la verdad, que, termina siendo, una invitación, para todos, una invitación, para todos, no hay, irad, no hay, límites, no hay, tampoco, un tema, de, de que cerremos, ideologías, ni nada, siempre llevando, el respeto, pero también, tratando, en lo posible, de que no, ciertas cosas, no lleguen, tampoco, a, a, a crear temas, de confrontaciones, o de odio, no, o sea, igual, también, se limita, pero también, ahí, cierta parte, el Facebook, juega su rol, porque, el Facebook, también, como que, está detrás, de cada una, de las presentaciones, y cuando ve algo, o algún incito, de algo, pues, también, lo bloquea, ¿no? Pero, 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 igual, intentamos, de que, las actividades, sean, sobre todo, para el disfrute, del público, y aprovechar, sobre todo, las tecnologías, algo que no, no se ha hecho, en tanto tiempo, que teníamos, a la mano, redes, como el Facebook, o el canal de YouTube, en las que no se utilizaban, este tipo de herramientas, para cosas, que son muy buenas, sinceramente, como llevar, este fomento, ¿no? De la lectura, y poder llegar, sobre todo, a, a muchos rincones, porque eso es lo bueno, que nos hace llevar, este proyecto, ¿no? De que podamos tener, a la mano, y poder, disfrutarlo, y aprender, sobre todo, de ello, ¿no? Siempre incentivamos, el tema de compartir, los eventos, y una de las cosas, también muy importantes, es que, ya a raíz, de que estamos, con todos estos, estos eventos, o estas ferias, estas tecnologías, pues, pasemos a, pasemos a, a alcanzar, especialmente, nuestra meta, sobre todo, a llegar a los más pequeños, porque a ellos, tenemos que dejarles, este legado, de no todas nuestras enseñanzas, y pues, qué más que aprovechando, las tecnologías, de las cuales, ellos están más allegados, a eso, entonces, estamos, no solamente en el Facebook, sino también en distintas redes sociales, que están más allegadas a ellos, para poderlos invitar, a que puedan visitar el Facebook, así digan, de que el Facebook, es para personas mayores, pues, por lo menos, puedan ver, aunque sea un pequeño fragmento, aunque sea de TikTok, de, de alguna de nuestras actividades, con la intención, de que llegue, por lo menos, esa enseñanza, para ellos. Alan Morales, fundador, de la primera feria virtual, del libro, hoy, en Portugal, es una feria, que realmente, está, acamparando cada vez, más y más, más y más, más audiencia, inicia con escritores, hoy, se une personal, del, del medio artístico, quienes apoyan, a quienes están al lado, de Alan Morales, para poder hacer, todo este gran, este engranaje, y que las ferias, realmente, salgan, como se han ido, perfeccionando, mes tras mes, en visitas, y en apoyo, de cada uno de ellos, quienes están presentes. Bien, creo que, la organización, se basa, por, muchos, por muchos grupos, de personas, que están dentro, para poder organizar, este evento, fuera de las cabezas, que, creo que eso lo dejaría, casi como, lo último, antes que nada, creo, consideramos, todo el trabajo, la labor, como grupo, con los organizadores, de eventos, que forman parte, de la Confederación Internacional, del Libro, con ellos, y de la mano, también, con los gestores, culturales, y colectivos culturales, que vienen a ser, nombrados, como embajadores, culturales, pues, ellos, son los que también, son los, puentes, se podría decir, de cada expositor, que quiera estar, en nuestro evento, porque ellos, son los que, fomentan, sobre todo, estas actividades, ¿no?, de poder estar, presentes, en nuestras ferias, y poder resaltar, su nombre, ¿no?, o ser, renombrados, sobre todo, porque ellos, se dedican, a eso, se dedican, a ser, puentes, perdón, hacer puentes, de, de cada autor, de cada artista, o de cada expositor, para que puedan, eh, hacerse notar, sobre todo, en nuestras, plataformas, o en sus actividades, que cada uno desean, entonces, también trabajamos, de la mano, de manera organizada, con todos, los gestores, culturales, o embajadores, culturales, como los nombramos, acá, de nuestras ferias virtuales, del libro, aparte de ello, claro, detrás, la manera interna, si tenemos, un equipo de trabajo, de las que se dedican, también, a todo lo que es el diseño, la promoción, la redacción de contenidos, las transmisiones, y, la gran mayoría, de estas personas, que en su mayoría, son jóvenes, de verdad, que trabajan con nosotros, pues, se dedican a trabajar, también, conmigo, con otras, con otras marcas, que yo manejo, también, en Lima, pero, que están apoyando, sobre todo, dentro de este proyecto, que es la feria virtual, del libro, aparte de ello, también, contamos, con estos organizadores, de eventos, en los diferentes países, donde organizamos, el evento, que se dedican, también, a la promoción, en cada país, que es algo, muy importante, y, sobre todo, a invitar, a diferentes autores, expositores, y artistas del país, que ellos, son los que, tienen a la oportunidad, de estar, por lo menos, o de tener un espacio, dentro de nuestras ferias, así que, de por sí, pues, cuando realizamos un evento, y se aprueban, hacer el evento, en un país, pues, los primeros, invitados, llegan a ser, los expositores, de ese país, que es lo que se tiene que hacer, notar hacia el mundo, porque, a la final, es este, estas reuniones, estos eventos, que nosotros realizamos, terminan participando, de diversos países, del mundo, por ejemplo, te doy un ejemplo, como el caso, de la feria, que hicimos en España, el año pasado, llegamos a contabilizar, expositores, de 91 países, que fue, hasta ahorita, sigue siendo, creo, lo, el, este, la feria, donde tuvo, más nacionalidades, en, en, en un evento, o, por ejemplo, también, por cantidad, porque también, llega, tenemos esta, este conteo, ¿no?, de cuántas personas, van, van participando, en cada evento, ¿no?, y, y, casi, en todas las ferias, van entre, tres mil, tres mil, doscientas, dos mil, novecientas, pero, sí, batimos el récord, con la segunda edición, de la feria virtual, del libro de México, que le hicimos, el año pasado, que participaron, más de cuatro mil personas, y fue una buena, una feria grande, la que hicimos en México, eh, que incluso, hasta se hizo, eh, de manera híbrida, sobre todo, con el apoyo de dos ferias, que se realizaron en Tabasco, en Villahermosa, y en otro, otra ciudad, también de ahí, otro pueblo de ahí, y, eh, bueno, eh, una de las cosas, que queremos alcanzar, con todo ello, es, no solamente, ya seguir con lo virtual, sino también hacer las ferias híbridas, ¿no? Que es algo también muy importantísimo, porque eso hace notar, a que hagamos un evento, ya sea en cualquier punto, del mundo, para que también, pueda, mostrarse, hacia el mundo, así es, así es, ya lo hemos hecho en Perú, y hemos apoyado, distintas, distintos eventos híbridos, que la Confederación Internacional del Libro, ha sido parte, como coorganizador, en México, especialmente, en Brasil, por ahí, y también en Argentina, y seguimos trabajando, también, para hacer, estas ferias híbridas, ¿no? Así que, nada, acá seguimos todavía, elaborando, y continuándolo, con este trabajo, que nos gusta muchísimo, pero nos gusta, porque en realidad, es por la misma gente, que nos hace sentir, realmente, que nosotros estamos haciendo, esta labor, ¿no? O sea, siempre noto, cuando, las personas, te agradecen, o te dicen, qué bonito, gracias por la oportunidad, gracias por todo esto, nos motiva, que nosotros continuemos, y nos demos cuenta, que estamos haciendo bien, nuestra labor. Y una de las partes, que hace, que uno note, que esto va bien, y hay mucho más, es cuando se ve, que empezaron con una cantidad, empezaron en un lugar, en un país, y luego se fueron uniendo, se hizo más grande, los grupos, la cantidad de personas, que desean participar, y que siguen participando, los países, que todos reclamamos, y cuándo el mío, cuándo nosotros, entonces, esto hace, una labor que dice, todavía hay más, todavía hay que continuar, y esto no puede parar, porque realmente, está dejando, un gran sabor, de boca, y de espiritualidad, a cada uno, de los participantes, y de los, que se integra, por este gran comité, o este gran equipo, que se lleva, todo esto, si yo quiero inscribirme, si yo quiero participar, ¿cómo le haría, cómo le haríamos, para poder estar, cerca, y en un momento, poder obtener, un lugar, a participar? Bueno, pueden inscribir, escribirnos, en nuestro fanpage, ahorita, con la Feria Virtual, del Libro Portugal, Feria Virtual, del Libro Portugal, así está, en nuestra página, Feria Virtual, del Libro Portugal, o si no, también, en cualquiera, de nuestras redes sociales, cualquiera, de las páginas, de nuestro Facebook, de los diferentes países, en la página, de la Confederación Internacional, del Libro, también, en nuestros canales, ¿no?, que tenemos, como en Instagram, en Feria Virtual, del Libro, Snapchat, Feria Virtual, del Libro, también tenemos, grupos de Telegram, también tenemos, este, otros canales, que nos pueden seguir, en YouTube, en Twitch, en Reddit, también, y, en los números, WhatsApp, también pueden pedir información, ahí en la página, de la Feria Virtual, del Libro, también está el botón, de WhatsApp, y pueden escribir, y pedir información, también, de cómo participar, en nuestro evento, y también, ahí, les van a brindarte, también, información, de que se puedan, inscribir, con los embajadores, culturales, si son, diversas actividades, en las cuales, quieran presentarse, o, en todo caso, también, te pueden escribir a ti, directamente, Reina, también, se pueden contactar contigo, para poder participar, en nuestras ferias. ¿Cómo identifico, a un embajador cultural? Pues, la labor del embajador cultural, viene, de, de, por sí, de, de saber, que es un gestor cultural, de que, mueve un grupo, un buen grupo de personas, y termina siendo un puente, ¿no?, entre las personas, y las actividades, que se, que se, de las cuales, ellos puedan participar. Esa misma ideología, que tienen los gestores culturales, o los embajadores culturales, es la misma, que lleva como misión, nuestro proyecto, de Feria Virtual del Libro. Entonces, se crea, este, esta alianza, entre los diferentes colectivos culturales, con nuestra organización, y forman parte, de nuestro evento. Entonces, la gente, o el público, que están dentro de ese, de esos grupos, o que, se relacionan con estos gestores culturales, tienen la opción, de poder tener, sus espacios dentro de nuestro evento, presentando distintas actividades, para cada país, y mostrándose para distintos mercados, porque especialmente cada feria, se muestra, exclusivamente, con una, con un trabajo de promoción, y de publicidad, en cada país, donde se realiza. Entonces, es así, como nosotros estamos trabajando, con ellos, de manera organizada, nos reunimos, de vez en cuando, para, seguir mejorando, todos en equipo, ¿no? En, como, en nuestras presentaciones, en, en nuestra imagen, en el orden, porque son, varias personas, ya llega un punto, en que también nosotros, llegamos a que, eran tantas personas, que trabajan, que participaban con nosotros, que ya también, no podíamos manejar, tanto, y teníamos a estos colectivos, o estos líderes, gestores culturales, que, que nos apoyaban, ¿no? entonces, creo que, era muy importante, renombrarlos, como parte, de nuestra organización, como embajadores culturales, para así, poder también, llevar, un trabajo, totalmente organizado, con ellos, ¿no? Entonces, es, es, es muy gratificante, eh, he tenido la oportunidad, recién, imagínate, después de, 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 varias ferias, que hemos estado organizando, y ya conociendo, a muchas personas, de manera virtual, tuve la oportunidad, de viajar a México, en noviembre, del año pasado, y conocer, algunos de los embajadores, culturales, allá en Ciudad de México, una reunión, muy bonita, eh, con muchas cosas, con muchos planes, de trabajo, sobre todo, para realizar, allá en México, especialmente, y, y bueno, ¿no? Y continuar, porque continuamos, aún así, trabajando, elaborando, y presentándonos, en las distintas ferias, que nosotros organizamos, así como ella, ya, también los embajadores, argentinos, están esperándome, a que yo, ya el, si Dios quiere, en abril, ya el próximo mes, ya estoy, pisando, de nuevo, otra vez, tierras, argentinas, y, esta vez, para, también, conocernos, y, laborar, con ellos, sobre todo, en pro de la cultura, y de la literatura, y del arte, y, pues, nada, ojalá, se haya, se haga la posibilidad, también, de, de hacer las ferias, que nosotros hacemos, de manera híbrida, ¿no? que ese es, ese es nuestro, nuestro plan, ¿no? que tenemos en mente, y seguir, y seguir así, avanzando, y conociendo a muchas personas, a veces, este, no sé, los conoces virtualmente, pero como que nunca los has visto, y ya tuve la posibilidad, por ejemplo, en, bueno, esta, esta que fui a México, el año pasado, fue la segunda vez, que iba ya allá, pero ya la primera, en, en, en ya dedicarme, realmente, a, a, aprovechar, en conocer, y sobre todo, en elaborar, por el, respecto a este proyecto, y, y pues, era como que los hubiera visto, de tiempo, ¿no? Como que ya vamos trabajando, en todo esto, virtualmente, y pues, verlos de manera presencial, era como que el gran abrazo, como que ya los conocía, de, de tiempo, experiencia muy bonita, de verdad, experiencias muy bonitas, más que todo, porque creo que estamos hermanados, por, en ello, ¿no? De, de promover, especialmente, y dar oportunidades, a muchas personas. Ha habido un engranaje total, en el cual, ahora sí, que laboralmente, no se siente, porque se habla el mismo idioma, tienen, las mismas, eh, pasos a seguir, van con la mismo dinamismo, que esto ha sido, de verdad, algo que, que deja huella. ¿En qué países más, están contemplados llegar? Yo sé que ustedes, eh, ya tienen toda esta logística armada, pero, ¿a qué países podemos decir, ojo, porque estamos próximos a llegar? Una de las cosas que nosotros siempre hemos hecho, en todas las ferias, es dejar siempre las sorpresas al final. Entonces, eh, para esta feria, igual de la feria de Portugal, siempre en las clausuras, anunciamos el siguiente evento. Nosotros, ya sí, tenemos un plan de trabajo, ya de ferias, que vamos a realizar, en este año, ya. Ferias relacionadas, especialmente, a lo virtual, y tenemos ahí, tres planes, de organizar ferias híbridas, en tres países. Las cosas varían, si es que, nos sale la autorización, de realizar un evento, eh, presencial, en alguno de los países, porque, hacer una feria presencial, nos toma muchísimo más tiempo, y para promocionarla, tenemos que lanzarla, ya en el momento, ¿no? Entonces, dependiendo de las ferias híbridas, que nosotros tengamos, eh, puede variar un poco, nuestro plan, ¿no? Tenemos un plan, hijo, que es de virtual, pero tenemos este plan, híbrido, que puede variar las fechas, o correr las fechas, de los virtuales, ¿no? Entonces, es algo que ya lo tenemos, como plan, dentro de la organización, de la Confederación Internacional, del Libro, y, y ya, a esperas de eso. No puedo mencionar, los nombres, porque, en realidad, es algo que siempre, lo hemos hecho, en nuestras clausuras, pero lo que sí puedo decir, es que, vamos a continuar haciendo, algunas segundas ediciones, de países, que todavía no hemos terminado, de hacer las segundas ediciones, en países de América, vamos a tener por ahí, un nuevo país, que no se ha hecho, el, el evento, por ahí, una segunda edición, de un país, también, que está quedando pendiente, en Europa, que quizás, va a ser más adelante, y, y estamos esperando, también, estas ferias híbridas, ¿no? Entonces, en tres países, especialmente, tres países, que, vamos a, estar ahí, con la espera, de, de que nos den, o nos brinden, la autorización, para poder realizarla, y, y, y llegabarla a cabo, pues, ¿no? Ya, si esto nos implica, que viajemos a ese país, pues, estamos, ya, yo si estoy decidido, o sea, no hay ningún problema, tengo que ir, y, y, y trabajar, y laborar, ¿no? Por el proyecto. Esto va a brindar, muchísimas oportunidades, especialmente, para el público, y, donde se realiza el evento, para las personas, de ese país, especialmente, y, ¿por qué no? También, oportunidad para las personas, del extranjero, que quieran participar, o puedan estar presentes, en dicho evento, así que, cosas que se van, de poco a poco, pero con la intención, de lograr, y alcanzar, y llevar, a que cada vez, los eventos, sean también, más grandes, así como lo hemos hecho, ya, de manera virtual, y que aún así, te digo, que faltan muchísimas cosas, por hacer, de manera virtual. Pues, igual lo mismo, ¿no? Así, poco a poco, de manera presencial. Entonces, tenemos que estar, súper listos, y no perdernos, este gran cierre, porque en el cierre, nos van a decir, cuál es la, el próximo lugar, el próximo país, en el cual, vamos a estar presentes, digo, vamos, porque gracias, por darnos la oportunidad, de formar parte, de esta gran empresa, como embajadora, de la Feria Virtual del Libro, hoy en Portugal, y vienen muchos más países, en los cuales, hay que ir a visitar, así que, estate atento, listo, para saber, y que tú seas uno de los primeros, donde va a ser la siguiente Feria Virtual del Libro, y estés presente, así que, no te lo puedes perder. Alan, muchas gracias, por haber estado, en el autor y sus libros, y decirnos cosas, que realmente, nos dejan alertas, para poder seguir participando. Así es, así es, te agradezco muchísimo, Reina, y bueno, y no se olviden, nuestra Feria, Feria Virtual del Libro Portugal, nos buscan en la fanpage, Feria Virtual del Libro Portugal, pueden participar, o escribir, o pedir información, en nuestras redes, o en todo caso, también, por parte de nuestra embajadora cultural, desde México, Reina Rodríguez, pueden escribirle, directamente a ella, y participar en nuestro evento, ya que ella también va a estar presente, con nosotros, así que nos esperamos, en nuestra primera Feria Virtual del Libro Portugal. Y nosotros vamos a estar ahí presentes, porque esto se pone cada vez más interesante, el saber que cada vez, en cada uno de estos países, se va uniendo, y los participantes piden, que sean parte de sus países, porque quieren estar más cerca, de estas grandes ferias virtuales. Podemos decir nuevamente, las ligas, a cómo llegar, a la gran Feria Virtual del Libro, hoy en Portugal. Así es, nuestro fanpage, donde ahorita pueden disfrutar, de nuestras actividades, Feira Virtual del Libro Portugal, ahí nos pueden escribir también, al número WhatsApp, al botón del WhatsApp, que está ahí, y que les pueden brindar información al respecto, y conectarse ahí, dentro de nuestra plataforma, en nuestra feria, o también seguirnos en Instagram, como Feria Virtual del Libro. Hay manera de cómo llegar, y cada vez, que tú veas, Feria Virtual del Libro, la primera Feria Virtual del Libro, estante listo y preparado, porque quizás, esta feria, se presente, en tu lugar, en tu país, o en un lugar, muy cercano, en el cual, sabemos, que vas a estar presente. Alan Morales, gracias, por haber estado, en el autor, y sus libros, y traernos cosas interesantes, que a veces se desconocen, pero que esto nos invita, a poder estar presente, en cada una de ellas. Gracias, gracias a ti, Reina, gracias por la invitación, y el apoyo, de la difusión, de este proyecto, que para nosotros, es muy importantísimo, que podamos, tener el alcance, y especialmente, pueda llegar, a muchas personas, para que formen parte, o también disfruten, y aprendan, de nuestras actividades. Gracias. Gracias, y esto es una cuestión, motivante, porque nos ayuda, a desarrollar más, nuestro intelecto, yo te digo, que te debes de suscribir, a las redes sociales, de la feria virtual, del libro, entra, suscríbete, a su canal de YouTube, a sus redes sociales, porque ahí, te vas a enterar, de primera mano, bueno, claro, que debes de estar el domingo, para este gran cierre, un cierre, que va a ser fenomenal, un cierre, que no te puedes perder, porque vas a ser, uno de los primeros, que vas a ver, vas a enterarte, en qué momento, cuándo, y en qué país, se va a desarrollar, este magno evento, también te invitamos, suscribirte, a nuestras redes sociales, entrar al canal de YouTube, el autor, y sus libros, darle click, a esa campanita, y comparte este video, comparte, 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 porque tú no sabes, en qué momento, le llegue, a la persona indicada, y diga, yo quiero participar, yo quiero estar presente, en la primer feria virtual, y quizás, puede ser tu país, así que, estate atento, y sabe, en qué momento, vamos a estar, contigo, y desarrollando, tu gran potencial, gracias.